Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 5 de agosto y esto es el noticiero de Movistv. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Les agrada el cine? No. No, para nada. No, por supuesto que no. ¿Qué tal Miriam? Muy bien. Muy bien. Qué lujazo tenerte aquí. Qué lujazo que vengas tú. Yo voy. Yo siempre estoy aquí. Yo estoy en una discoteca, viene un tío que está, pero como Antonio Canales. No, claro, pero yo que tengo novio, le tengo que decir que no. ¿Cómo le digo? Sutilmente, mira tío, estás como un tren, pero va a ser que no. Hace así, ¿no? A ver, ¿cómo lo has hecho? Mira cómo lo has hecho de bien. Hola Javier, estamos en el Ministerio de Fomento y vemos que la huelga está haciendo estragos aquí también. Y bueno, me he recorrido todos los pasillos buscando a la ministra, a Magdalena Álvarez, y la he encontrado aquí en el baño. Dígame, dígame. Hable con Solve, dígale que le preparen unos millones para que en cuanto yo salga podés solucionarte para la huelga. Vale, vale, pues llamo a un cerrajero de paso. Vale, venga, hasta luego. Pues me voy al Ministerio de Economía, Javier. Ayer tuvo lugar el primer encuentro de la legislatura entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Y bueno, tuvieron grandes acuerdos sobre justicia, pero en economía, pues discreparon. Y claro, que lo diga un experto de la talla de Johnson, pues como casos tampoco. Hablamos del periodista de la COPE, Federico Jiménez de los Santos, que ha sido condenado por un delito de injurias graves contra Alberto Ruiz Gallardo, el alcalde de Madrid. Va a tener que pagar 100 euros al día durante un año. Merche, ¿qué te sembla? Fins el moment, el programa. El gobierno chino ha dado un cuestionario a sus ciudadanos para que si los periodistas les preguntan, sepan qué responder. Pues me parece muy mal, muy mal porque mi primo de Móstoles quiere venir y tiene un restaurante chino ahí. Tras la polémica y llamados ante el juez, la revista publicó esta otra portada bastante más dulce y light, pero con el mismo mensaje. ¿Te acuerdas ese cómo era, tío? ¿Cómo era el de los tres personajes que se parecían a nosotros? Los tres cerditos. Tenían tres casas, ¿no? Una chula que te cagas, otra que ni fun ni fa y otra de unos 30 metros cuadrados. Una mierda. Oye, acuérdate de mí cuando estés ahí de vacaciones. No, no, sí, voy a estar por aquí. Ah, vale. Bueno, pues yo os veo el lunes, a vosotros. Yo no, pero... A él no, pero a mí sí. Un beso, chao. La verdad es que George Bush sabe de lo que habla, ¿eh? ¿De Wall Street? ¿Él sabe de...? No, no me refería a la economía. Me refería a la alcohol y tal y la resaca. Bueno, qué más da, que sabe de lo que habla, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Paquito. Mira, mira, vamos a poder, chicos, ¿eh? Hace diez años el metro cuadrado de la vivienda costaba de media 645 euros. Y hace diez años Antonio y Pedro no se podían casar entre sí. Hoy puedes hacer zaping con más de 50 canales. Hoy el Partido Popular está en la oposición. Y hoy con 18 euros no llenas el depósito ni hasta la primera rayita. ¿Qué pasa dentro de diez años? Bienvenidos al futuro. La cuestión energética es uno de los mayores retos del siglo XXI. Los coches, los aviones, los barcos, la agricultura, demasiados químicos que van a dar atmósfera. ¿Qué piensa de todo esto la gente que está en el corazón de Europa? En esta ocasión es Greenpeace quien pone respuesta a tus preguntas. Y en fin, ¿qué más contaros? Ah, sí, las olimpiadas. Tanto Ochoa Olimpica está allá en Pekín. Ahí va a estar unos días, fui hablando por ahí y el viernes será la ceremonia inaugural. Y qué más, en fin, pues todo eso será en el noticiero dentro de cuatro horas y cuando llegue a Madrid. Venga, hasta luego. Un beso más. Chao.